Estamos en nuestro distrito diverso lanzando la campaña Chapinero Cuenta Conmigo. En los diferentes establecimientos de comercio de todo este sector de Chapinero Central, ustedes podrán encontrar las rutas de acceso a la justicia para prevenir, evitar todas las violencias de género y contra los sectores sociales LGBTI. Así que de esta forma vamos a podernos sentirnos más seguros, respaldados y con las capacidades de responder ante cualquier acto de violencia. Desde Chapinero mandamos un mensaje de inclusión e igualdad para todos los ciudadanos de Bogotá. ¡Chapinero Distrito Diverso!